Yolanda Yanquitot Parra Presidenta de la Asociación Keyuzo Mowen Hortaliceras de Temuco Le mandamos un saludo y agradecimiento a las FAO Todo Temuco se ve beneficiado con nuestra actividad Que no solo entregamos alimentos, sino además vida sana Acá tenemos nuestro almácigo que realizamos constantemente Porque estamos en la temporada de trasplante de todo tipo de semillas Acá tenemos el poroto Sofía que lo vendemos en el centro Para que el cliente, la ciudadanía de Temuco Pueda tener un mini huerto en su hogar Acá tenemos cilantro Acá tenemos pepinos Que vienen como aproximadamente unas 10 unidades en cada maceta Para que ellos lo puedan trasplantar Tenemos poroto, tenemos orégano Que están listos como para llegar y consumir Tomillo Que tienen un aroma totalmente especial Tenemos acá zapallo italiano Zapallo italiano igual viene como 10 unidades Y todo lo que se realiza son hierbas medicinales también que tenemos Que eso es lo que se produce y es lo que se lleva en el centro de Temuco Como Hortaliceras de Temuco les mandamos un saludo en el Día Mundial del Alimento Chantumay ¡Gracias! 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 Gracias.